La televisión es imagen y la imagen es recuerdo. Y el recuerdo es una de las grandes características del hombre. La capacidad de recordar, de añorar. El 9 de febrero de 1940, un hijo de esta tierra subió al ring del Madison Square Garden en Nueva York para enfrentar al campeón mundial de todos los pesos, Joel Lewis. Conocido en ese entonces como el bombardero de Detroit. Amplios sectores de la prensa especializada y de la opinión pública consideraron que la pelea la ganó nuestro campeón, Arturo Godoy, quien combatió durante 15 asaltos derrochando energía, bravura y astucia. Para muchos, y especialmente para los jóvenes de hoy, este episodio de la vida de Arturo Godoy es el más conocido. Pero la historia de este campeón comenzó verdaderamente el 10 de octubre de 1912, cuando Doña Vicenta Godoy dio a luz a su hijo Arturo en Caleta Buena. Hoy día, cuando usted, Arturo, tiene 70 años de edad, debe recordar su pueblo de Caleta Buena, allá donde le decían Caremap, y donde practicaba box, waterpolo y básquetbol. Uno de sus compañeros de juego era Eduardo Riera, el Melchor. ¿Se acuerda? Que esta tarde lo ha venido a saludar. Pero poco a poco, fue dejando de lado el waterpolo y el básquetbol, para dedicarse exclusivamente al box, impulsado por una persona que sacrificó su propia carrera deportiva por usted. Él vive en Santiago, pero ha querido venir a saludarlo. Es su hermano Julián, que está aquí. Cuando usted hizo el servicio militar, vino Iquique. Aquí se destacó como un excelente boxeador. Y el 5 de agosto de 1930, usted peleó con Julio Soto, el derecho a concurrir al campeonato nacional de box en Santiago. Uno de los organizadores de ese combate, un antiguo dirigente del box, está aquí para saludarlo. Juan Portal. En Santiago, un periodista deportivo lo señaló a usted como el más promisorio y se atrevió a decir que sus condiciones le permitirían ser campeón del mundo o llegar a disputar el título. Ese hombre además ha sido su amigo durante toda la vida. Ha venido desde Santiago para saludarlo. Renato González, Mr. Wifa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!